¿Existe o no los genes de la infidelidad, Pérez? ¿Existen? Existen genes que predisponen a personalidades específicas. No hay un gen de la infidelidad, pero por ejemplo, hay un gen asociado al metabolismo de una sustancia que se llama vasopresina que hace que algunas personas sean más predispuestas a cambios. Les llaman novelty seeking, o sea que buscan novedades. Son personas más aventureras, que hacen deportes de riesgo, que cambian de trabajo más a menudo, que son inconformistas y ves que estas personas también tienen más tendencia a la infidelidad. Es decir, hay un patrón de personalidad que hace a las personas más infieles. ¿Y uno puede estudiarlo y puedes ir a algún estudio que te digan tú tienes este patrón? Bueno, de hecho se ha hecho. Se ha hecho un estudio sueco. Yo quisiera hacérmelo, a ver qué tanto porcentaje tengo yo de ese tipo de genes. Y se publicó en la revista Nature, o sea que es una revista muy importante y se vio que sí que había este... Lo que pasa es que se presentó como el gen de la infidelidad. Y no es que sea el gen específico de la infidelidad, pero sí de esta personalidad que te hace más infiel. Ahora, de hace dos semanas se publicó un estudio asociando el narcisismo. Las personas que son muy narcisistas, que se consideran a ellas como muy por encima de todo y que se tienden a demostrar constantemente lo exitosas que son, también suelen ser más infieles. Y posiblemente no es por sentir más deseo sexual. No es para satisfacer su sexo, su sexualidad, sino quizás para satisfacer su ego. Entonces, hay patrones de personalidad que condicionan a la infidelidad.